Desde antes de que colapsara el puente de Chirajara, medio kilómetro más adelante está moviéndose el puente de la Caridad. El lunes se publicarán los pliegos de la licitación para reforzar sus bases. Este lunes 30 de julio, el INVIAS publicará los pliegos para la licitación del reforzamiento del puente de Caridad, ubicado a medio kilómetro del fracasado puente de Chirajara. En medio de los constantes cierres de la vía al llano, a cargo del concesionario Cobi Andes, los expertos consideran que esta es una buena noticia para la seguridad de los viajeros. La estructura de 250 metros de longitud, apoyado en tres pilas y dos estribos, presenta fisuras y un desplazamiento de 18 centímetros ocasionado por fallas geológicas. Este es el estado actual de las barandas y junturas del puente que se construyó hace 22 años. La rehabilitación del puente tendrá un costo de 16 mil millones de pesos y consistirá en la construcción de una contención sobre la talud con el fin de eliminar el movimiento que está afectando a los cimientos del puente. Se harán obras de anclaje, se reforzarán las pantallas, se cambiarán las juntas y se reparará el tope sísmico. Se estima que estas obras queden adjudicadas el 14 de septiembre y su ejecución tarde ocho meses.